Está con nosotros, nos visita, es administradora de empresas, especialista en alta gerencia, coach de esencia profesional, certificada a nivel internacional, coach ejecutiva de equipos y de vida con más de 2.000 horas de práctica, mentor coach, coach de estrategias en coaching ejecutivo en Liderarte, también hizo cursos en Estados Unidos, en San Diego, con el doctor Chopra, actualmente es miembro de ICF Colombia, miembro del Comité Asesor de la Junta durante los años 2017 y 2018, directora del Comité de Comunicación Estratégica en el año 2019 al 2020, vicepresidente de la Junta Directiva 2020 y es presidente de ICF Colombia. Hoy nos visita, hoy nos visita, en Más Allá de Tu Mirada. Hoy nos visita Sonia Esperanza Díaz Gaitán. Sonia, buenas noches, ¿cómo estás vos? Muy buenas noches, muy bien, muchísimas gracias. Un placer, un placer que estés en el programa, Sonia, qué alegría, qué alegría que estemos conectando. Gracias, lo mismo, qué especial, gracias por la invitación. No, y ahora vamos a invitar a alguien más que está también en el programa y ya la estamos presentando, así que Sonia, danos un minutito y ya volvemos también con vos porque la estamos presentando, ¿sí? Ok. Bueno, buenísimo. Coach, experta en habilidades de comunicación y planeación de carrera profesional, asesorando también en emprendimientos y retiro profesional para ejecutivos en diferentes industrias. Administradora de empresas con más de 20 años de experiencia profesional distribuidas en el sector administrativo y de la industria petrolera. Docente universitaria. Realiza y realizó emprendimientos, presentaciones, talleres y conferencias. Es líder y comunicadora, es máster en PNL y es miembro de ICF desde el año 2017. Actualmente es directora de membresías y credenciales de ICF Colombia. Hoy nos visita, hoy nos visita, en Más allá de tu mirada. Hoy nos visita Betsy Anciani. Hola Betsy, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, y tú Sandra, complacida de acompañarlos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Feliz, feliz de que estén en el programa, realmente la calidez con la que estuvimos encontrándonos por WhatsApp para, bueno, concretar esta entrevista, así que feliz de la vida. Bueno, quería saber cómo estaban ustedes. Allá son las 19 horas, 19 y 12 aproximadamente, acá tenemos las 21 y 12 en Buenos Aires. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, pues aquí con un poquito de frío. En Bogotá está un poquito frío, hoy con lluvia, pero bien, con toda la energía. Con toda la energía, qué bueno, qué placer, qué placer. La verdad que muy, muy feliz. Bueno, vamos a empezar preguntándoles algo, el tiempo que lleva de fundada ICF en Colombia. ICF Colombia, este año estamos de 15 añeros, en este año 2021 tenemos 15 años y en febrero del 2022 cumplimos 16 años aquí en Colombia. Qué bueno, felicitaciones, ya empezamos a festejar entonces. Ya empezamos, vamos a comenzar ahorita con un evento que tenemos especial, es nuestro pre-cumpleaños. A ver, cuéntenos, cuéntenos un poquito del evento especial, algo estuve mirando en el Instagram y bueno, quería que lo cuenten ustedes. Está bonita, bueno, nos tiene muy felices a Betsy y a mí y representando hoy al equipo de la Junta y a los miembros de ICF Colombia. Estábamos preparando un momento inolvidable, memorable, el 5 de noviembre, aquí en la ciudad de Bogotá, nuestro reencuentro presencial. Y allí lo que va a pasar es que, como te estoy contando, va a ser un encuentro donde nos vamos a volver a ver cerquita, mirarnos a los ojos, abrazarnos con los ojos, como dice Elena Espinar, este día aquí en el Club El Nogal. Va a ser toda una tarde con muchas actividades y bastante movimiento, donde van a estar empresas, vamos a tener sponsors, vamos a tener coaches de extraordinario nivel, vienen desde todo lugar del mundo, van a venir Cris Bolívar desde España, Elena desde México, Laura Vicondoá desde Argentina, logramos que viniera. De Chile viene Rocco y Paz. Y lo que va a pasar allí es que, además de vivir un conversatorio de organizaciones, recibir una conferencia muy linda de mano de Pablo Jacobsen sobre cómo navegar la ola que estamos viviendo actualmente, vamos a vivir una experiencia que se llama El Nuevo Viaje del Héroe, donde nos vamos a llevar puesto, como su nombre lo indica, una experiencia, algo que nos invita a la reflexión y a la mirada interior para ver qué pasó con nosotros ahorita en el momento de pandemia, qué está pasando ahorita cuando estamos regresando al mundo y cuál va a ser nuestra contribución al mundo en esta ocasión. Y cerraremos con un reconocimiento muy especial a coaches nacionales e internacionales que han aportado al coaching profesional, a ICF, por supuesto, y un brindis y bueno, un cierre musical muy precioso. No sé si me faltó algo, querida Betsy. Betsy, ¿qué tal? O sea que está todo muy organizado, qué placer lo que están contando realmente. Betsy, ¿cómo lo estás escuchando? No, pues me emociona. Sonia lo está contando y ya quiero que pase, ya quiero estar allí. Es un reencuentro, llevamos más de dos años que no hacíamos un evento de este tipo, ya todos sabemos por qué. Y vamos a encontrarnos, sí, con todas las medidas de bioseguridad, pero vamos a encontrarnos. Y compartir experiencias, lo que nos ha pasado y en quiénes nos hemos convertido desde hace dos años, quiénes somos hoy. Qué linda pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos hoy después de todo lo que pasó, no? ¿Quiénes somos? Los escucho con un poquito de delay, pero ahí estamos, ahí estamos. ¿Quiénes estamos siendo hoy, no? Esta es la pregunta. Linda pregunta. Yo creo que, yo creo que estamos siendo unas personas que le estamos apostando desde el amor a las posibilidades. Ay, qué lindo escucharlas. Estamos siendo personas apasionadas. Qué lindo escucharlas. Por la transformación, creyendo que sí se puede y que es importante de todas maneras aplicar lo que hemos aprendido, lo que la vida nos ha traído. Entonces, estamos listas con todo el cuidado del caso, pero estamos apostándole a esta gran profesión del coaching. Yo te digo que estoy, en este momento estoy siendo amor y confianza, aunque a veces tenga nervios, pero así es. Qué lindo escucharlas. Saben que tenemos un regalo para ustedes, que tardé en dárselos porque teníamos un inconveniente para verlas. Y tengo un regalo que les estamos haciendo y que ahora se los pasamos para que lo escuchen. ¿Puede ser? Claro. ¿Tomi? Muchas gracias. Hola, queridos amigos de ICF Colombia. Qué placer que estén con Sandra hoy conversando acerca del coaching y todas sus acciones maravillosas. Cariñosamente desde ICF Argentina, José Estrada, su presidente y toda la comisión, los saludamos con un cariñoso y fuerte abrazo. Un gusto que estemos compartiendo coaching en Latinoamérica. Cariños grandes. Bueno, este era el regalito que tenía para ustedes de José Estrada, el presidente de ICF Argentina. ¿Cómo lo escucharon? Es un regalo que le queríamos dejar y, bueno, queríamos ver cómo lo sintieron. Qué emocionante, emocionante saber que no hay fronteras, saber que más allá del nombre de un país, todos promovemos lo que es el servicio al ser humano a través del coaching, de la práctica profesional del coaching. Exacto, exacto. Y José, sabía que ustedes estaban hoy y, bueno, quiso sumarse y quiso dejar su mirada y dejarles este regalo que, bueno, que se lo damos de todo corazón porque la verdad es un placer tenerlas en el programa. Gracias, Sandra. Gracias, José. Qué lindo regalo. Es de todo corazón. Así que, bueno. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con ustedes porque tengo mucho que aprender y los oyentes tienen mucho que escuchar y acá hay mucha gente que está también en el Instagram siguiéndonos y está feliz de tenerlas a ustedes. Así que, bueno, desde mi lugar vuelvo a agradecerles de todo corazón. Y, bueno, ¿cuál han sido los mayores retos que tuvo ICF Colombia en todo este tiempo? Durante la pandemia, ¿preguntas? Sí, ¿cómo fueron esto que decíamos anteriormente, no? Surfeando estas olas que se han presentado y que, bueno, que nos ha tocado a todos, ¿no? Esto. Sí, por supuesto. Yo creo que los principales retos, pues ver que de momento a otro como que todo se cierra, ¿no? Y estábamos muy acostumbrados a encontrarnos precisamente, a hacer varios eventos presenciales. Creo que el primer reto fue ese, el no vernos tan seguido, pero también yo creo que eso nos permitió abrir la posibilidad de llegar a más personas a través del coaching. Porque apenas surgió esto, se lanzó un programa que se llamó Coaching en Casa, donde se unieron varios coachings a nivel mundial para acompañar los días de las personas en casa. Entonces, fue un desafío muy lindo, pero se dio muy naturalmente porque todos se querían sumar para entregar, entregar sus aportes, para acompañarnos al mediodía, en la tarde. Eso fue muy especial. Y también, yo creo que otro gran desafío fue, pues en ese momento se requirió, o sea, aún se sigue requiriendo coaches para acompañar a los líderes en el cambio. Entonces, estábamos acompañando a líderes trabajando desde casa, pero también el desafío es que estaban pasando cosas con nosotros como seres humanos. Entonces, era gestionarnos para acompañar a gestionar a los líderes y acompañando a través de ICF lo que iba pasando con las personas y en las empresas desde casa. Qué lindo esto, Betsy. ¿Cómo lo estás escuchando vos también, desde tu lugar en ICF Colombia? Sí, indudablemente, como dice Sonny, era no solo gestionar la comunidad de coaches en Colombia, sino gestionarnos nosotros mismos, ¿no? Y poder acompañar, seguir acompañando a nuestros clientes, a las empresas, a las personas que nos rodean. Sin duda alguna fue un gran desafío. Y sobre todo que nosotros como comunidad ICF Colombia apoyamos a nuestros coaches en su camino. Asesorarlos, orientarlos en qué hay más allá, después que me certifico como coach, qué pasa con mis horas de práctica, qué pasa cuando obtengo mi primera credencial, cómo renuevo mi credencial, cómo puedo seguir en educación continua, ¿no? Porque nosotros como coaches estamos llamados a ese proceso de educación continua y cómo poder hacer todo eso a pesar de la distancia, cómo poder seguir acompañándonos los unos y los otros en este proceso, en este camino de coaching profesional. Fue todo un reto, pero como dice Sonny, nos las ingeniamos, teníamos coaching en casa, teníamos redes sociales, teníamos siempre la posibilidad de una llamada telefónica y aquí estamos. La presencia al 100%, ¿no? Lo que decimos desde el coaching, estar presente al 100% con lo que la gente necesita, ¿no es cierto? Hola, hola, estamos ahí. Sí, ahí estamos, sí. Ahí no te escucho, a ver si estamos con un delay chiquitito, pero a ver. Hola, hola. Sí, aquí estoy. Indudablemente estar al 100%, estar al 100% aunque no nos podamos ver frente a frente, estar al 100% a través de cualquier otra vía, una llamada telefónica, un mensaje a tiempo, una respuesta oportuna. Qué lindo, qué lindo lo que están diciendo. Hay una pregunta que sí me gustaría hacerle llegar a ustedes, ¿no? ¿Cómo están visualizando a corto, mediano y largo plazo para ICF Colombia las acciones que puedan realizar? Hola, hola, hola. Ahí estamos con… Sí, ahí está, ahora sí, las escucho. Vuelvo a hacer la prueba. Bueno, ah… Sí, ¿estamos? Sí, sí, estamos. Sí, sí, aquí estamos. A corto, mediano y largo plazo. La idea, Sandra, es seguir acompañando a los coaches en Colombia y en Latinoamérica. En Colombia tenemos una cantidad grandísima de coaches y queremos desde ICF Colombia hablarles más de la federación. No todos están afiliados, no todos están enterados de lo que sucede dentro de ICF. Así que nosotros le apuntamos a que nuestra comunidad crezca, a que se practique muchísimo más lo que es el coaching profesional, que las organizaciones conozcan cómo conseguir un coach certificado, cómo conseguir un coach con credencial y qué significa contar con un coach que tenga credencial. A eso le apuntamos a aumentar la visibilidad, aumentar la credibilidad de un coach certificado y de un coach con credencial. Bien, y contemos un poquito para la audiencia, tanto de Argentina como de Colombia, ¿no? La importancia de estar certificado por ICF y, como en tu caso, Betsy, que vos estás con todo el tema de lo que son las membresías. Y, bueno, un poco explicarles las ventajas, ¿no? De estar en esta asociación. Indudablemente, estar certificado como coach aumenta tu credibilidad. Es un sello de garantía, tanto para las personas que contratan un coach como para las empresas. Estar avalados por el respaldo de una organización como ICF que tiene presencia global. Estamos en más de 140 países. Somos más de 40 mil miembros. Ese respaldo, indudablemente, que le da mucho más brillo a la profesión. En algún momento, hace poco más de dos años, una empresa requirió de mis servicios y me preguntó, ¿cuál es tu certificación? ¿Cuál es tu relación con ICF? Y eso fue como que el broche de oro para yo poder cerrar ese contrato de servicio y hasta el sol de hoy sigo trabajando con ellos. Y ya en varias oportunidades, empresas han querido trabajar conmigo y me dicen, ¿estás certificado? Es como un ADN, ¿no? Tu ADN personal, ¿no? Es como la marca, el ADN que te ayuda y te abre camino, ¿no? Esto es lo que nos estás comentando. Sí. Qué bueno lo que estás diciendo. Ya también vi en tu CV, Betsy, que también hiciste trabajos en Brasil, ¿no? ¿Nos podés contar un poquito de esto? Sí, el año pasado tuve la gran oportunidad de acompañar a ejecutivos de Brasil que estaban en procesos de transición laboral. A través de la empresa de Outplacement con la que trabajo, ellos me asignaron a estas personas y los acompañé en su proceso de cambiar de oportunidad laboral, diseñar un nuevo camino, diseñar un nuevo plan de acción. Y fue para mí una oportunidad maravillosa y he podido trabajar no solo con personas de Brasil, sino de Canadá, de Estados Unidos, por supuesto, de Colombia. Para mí ha sido maravilloso y creo que gracias a lo que nos sucedió el año pasado, gracias a que nos quedamos en casa solo con el computador, se abrieron muchísimas más posibilidades de trabajar con personas de otros países, de otras nacionalidades. Qué lindo escucharlas. Sonia, yo estoy viendo en tu CV que tenés un seminario vivencial de seducción del espíritu y viviendo una vida de conciencia y que lo hiciste en Estados Unidos con nada menos que el doctor Chopra. ¿Nos podés contar un poquito y cómo esto te ayudó también desde tu lugar de presidente de ICF Colombia? Esa fue una época muy linda, Sandra, donde estuve allá en San Diego, en el centro Chopra, trabajando con ellos para seducir mi espíritu. Y era absolutamente dedicada al tema de silencio interior, cuidado del cuerpo, del alma, de la mente, y me ha servido bastante porque cuando nosotros como coaches trabajamos en nosotros primero, pues es mucho más fácil y más potente acompañar al otro. Entonces este fue el inicio, fue sembrar una semillita de mi corazón, de aprender a cuidarme mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mi silencio interior, mi mente, y seguirla trabajando de ahí en adelante. Me quedaron herramientas muy valiosas, muy bonitas. Ahí estaba el doctor Chopra, pero también estaba Ismael Cala, don Miguel Ruiz, su hijo, Gabriel Bernstein, que también trabajamos con ellos. Y pues no, sin duda que el tema de detenernos a explorar nuestro ser, nos permite conocernos cada vez más. Y creo que es un camino que siempre, hasta que seamos viejitos, recorreremos y quién sabe qué más después. Y que es un compromiso como coaches. Desde que elegimos ser coaches, hemos elegido trabajar en nosotros mismos para acompañar mejor al otro. Ese es un gran compromiso y creo que eso hace parte de nuestra labor y nuestra semillita para la humanidad. Me ha servido mucho y para mí ha sido encender la luz nuevamente. Y qué honor, ¿no? Qué honor que desde este lugar estés presidiendo, o estén las dos presidiendo, un lugar tan importante en ICF Colombia. Así que, la verdad, para mí también es un honor tenerlas en el programa, ¿no? Y hay algo que les quiero preguntar, ¿no? Del código de ética, porque, bueno, como coach tenemos un código de ética que está dado por ICF. Y, bueno, las funciones y el rol un poco del coach con este código de ética para que la gente también sepa cuando tiene que contratar un coach, ya sea en Argentina, en Colombia. Bueno, la importancia de estar avalada por esta institución, por esta federación. Vamos a ponerle el nombre correcto, ¿no? En cuanto al código de ética de ICF, cuando nosotros hacemos parte de ICF como miembros, inmediatamente estamos aceptando y entrando a cumplir el código de ética. Y el código de ética es, primero que todo, tener claridad de nuestro rol como coach, es hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no. Tener claridad y que nuestro cliente, bien sea empresa o cliente individual, tenga claridad de qué es lo que podría pasar y qué se podría llevar, ¿no? Creo que la palabra principal allí es claridad en los acuerdos que se hacen con los clientes, acuerdos logísticos y acuerdos en cuanto al proceso de coaching como tal. El tema de inclusión, cuidado por el otro, respeto por el otro, de que si de pronto no hay química con el cliente, podamos dar la posibilidad, abrirnos a que el cliente diga, no, yo quisiera cambiar de coach o de igual manera de aquí para allá, es básicamente enfocado hacia el cuidado de nuestra profesión, pero sobre todo el cuidado de nuestros clientes. Porque nosotros como coaches tenemos el privilegio y también la responsabilidad de acompañar a los seres a que tomen decisiones que impactan el mundo. Y eso tiene que estar regulado, tiene que estar en una línea que es la que ha trazado ICF global, a la cual nosotros estamos acogidos y que de todas maneras lo que brinda es calidad y confianza a nuestros clientes. Y es fundamental. Cuando toman un proceso de coaching con un coach de ICF. Y es importante que esto se sepa, ¿no? Este, cuál es lo que nosotros también estamos avalados por estas normas y que las tenemos que respetar, ¿no es cierto? Para darle también, para garantizar lo que es el ejercicio de la profesión o de la disciplina que estamos abrazando. Ahí te estoy escuchando un poco con delay, Sonia. Hola, hola. Ahora sí. Sí, así es. Sí, ahí me escuchas. Ahí te escucho perfecto, te escucho perfecto. Y es muy lindo lo que están diciendo porque es bueno que esto se difunda a las prácticas, ¿no? De cómo son las sesiones, cuáles son las normas deontológicas que nosotros seguimos, el respeto por el otro como legítimo otro, ¿no? Y me parece que esto es importante destacarlo. Y no sé si ustedes me quieren alcanzar algunos otros parámetros, pero que es importante que se difundan, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El código, qué importante que la sociedad, que las empresas sepan que nuestra profesión está amparada por un código de ética, que nosotros tenemos que aclarar, como dice Sonia, lo que se puede esperar y lo que no se puede esperar del proceso de coaching. Y que si en cierto momento nuestro cliente presenta una necesidad que no es de nuestro campo de acción, nosotros, según ese código de ética, estamos llamados a aclararle al cliente, este no es mi campo de acción, esto corresponde a otra profesión, pero debemos ser muy honestos con eso. No tratar de ir a áreas que no son áreas de acción del coaching. Y qué importante que las personas sepan esto, porque a veces, me ha pasado, que los clientes esperan que les entreguemos la solución. Entonces, es nuestra responsabilidad aclararle a nuestros clientes qué pueden esperar de nosotros. Que nosotros no somos expertos en su vida y que los expertos, los primeros expertos son ellos mismos. Y que no podemos dar consejos, porque ese no es nuestro papel. Entonces, muy importante, como tú dices, Sandra, que se difunda, que se difunda en qué consiste realmente el coaching. Y que estamos apegados a un código de ética profesional. Y que hay áreas en las que no podemos incursionar, porque simple y llanamente son áreas que respetamos de otras profesiones. Y ahí, por lo tanto, de pronto, para afinar esa parte, por lo tanto, nosotros tenemos claridad de cada una de las diferencias de las especialidades que hay, ¿no? Terapia, psicología, entrenamiento, mentoría. Porque la idea es acompañar al cliente a que tome una decisión de si visita a uno de ellos, que si es lo que le conviene. Pero de ahí, de base, de entrada, yo creo que la gran palabra allí es lo que decía Betsy, es ser absolutamente honestos y claros con nuestro cliente. Siempre buscando qué es el bien para el ser que está frente a nosotros y lo que más le conviene. Para eso es importantísimo tenerlo muy claro, decirlo con absoluto respeto y con absoluta verdad. Bien. Saben que tenemos que ir a un corte chiquitito por una tanda de la radio, pero les voy a dejar una pregunta. En el aire, para cuando retomemos, volver con este tema. Que a mí me interesaría cómo es la receptividad de la sociedad y de las empresas colombianas hacia ICF y hacia el coaching. Así nos cuentan un poquito esto, ¿puede ser? Hacemos un paréntesis de unos minutitos y volvemos. Les recordamos a los oyentes que estamos con Sonia Esperanza Díaz-Gaitán, presidente de ICF Colombia, y con Betsy Anciani, directora de Membresías y Credenciales de ICF Colombia. En un minutito volvemos con ellas. Muchas gracias. Hoy quiero ver tu lado natural Sin conversar, nada particular Una ocasión donde puedas llegar En un monte En un hotel En un hotel En la noche Dime dónde vas Donde quieres ir No sé dónde estás Si estás por venir Llévame en un lugar Donde pueda ir En la noche, en la noche ¿Alguna vez me dijiste que sí? No sé qué más tengo que compartir Sin dirección que me puedas llevar A tu nombre, en la noche Dime dónde vas, dónde quieres ir No sé dónde estás, si estás por venir Llévame a un lugar donde pueda ir En un hotel, en la noche ¡Gracias! ¡Gracias! Dime dónde vas, dónde quieres ir No sé dónde estás, si estás por venir Y llévame a un lugar donde pueda abrir Esto es Más allá de tu mirada Con Sandra Martín Todos los jueves a las 21 horas Bueno, estábamos en conversación con Sonia Esperanza Díaz-Gaitán Presidente de ICF Colombia Y también con Betsy Anciani Directora de Membresías y Credenciales de ICF Colombia Estamos, volvimos y acá estamos con ellas ¿Cómo están? Muy bien Muy bien ¿Cómo le están pasando? Muy bien, Sandra Sí, están muy bien Bueno, acá estamos con un problema Ahora las veo Ya las estoy viendo acá en el video Así que bueno Habíamos dejado una pregunta en el aire Para ustedes Que era ¿Cómo es la receptividad de la sociedad Y de las empresas De Colombia Hacia lo que es ICF Y lo que es el coaching? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Adelante Sonia Gracias Betsy Pues yo creo que Lo que estamos observando Son que en Colombia Hay varias empresas O hay, bueno El sector más bien empresarial Está muy abierto al coaching Actualmente Nosotros antes de la pandemia Alcanzamos a hacer varias reuniones Con empresas Bancos Entidades Que están llevando a su cultura El tema de coaching Entonces vemos una apertura muy grande Y cada vez más Nos están invitando a participar allí En cuanto al recibimiento de ICF Lo que estamos haciendo en este momento Es visitando diferentes empresas Contándoles precisamente Lo que estábamos hablando ahorita ¿Qué es el coaching profesional? ¿Qué significa ser un coach certificado? Un coach con credencial de ICF Y el gran objetivo La visión Que tiene que ver con lo primero Que preguntabas De cómo veíamos a largo plazo A largo plazo Vemos a ICF Con que las empresas Van a pedir la certificación de ICF Como garantía de coaching Para sus líderes Entonces En una sola palabra Apertura y disposición Y desde otro lado El gran desafío Y la tarea que estamos llevando En este momento Es llevar A dar a conocer A las empresas A los líderes Que es coaching profesional Y quienes somos Como ICF A gremiación Afortunadamente Tenemos resultados mundiales Muy, muy interesantes En cuanto a retorno De inversión De lo que pasa Cuando contratan coaching En las empresas Entonces Llevamos un gran camino Recorrido ICF Global Ya con 25 años Que nos da un respaldo gigante Entonces la gente Nos está escuchando Y yo siento Que nos están abriendo La puerta súper bien Este año Hemos hecho unas visitas A varias empresas Ha sido precioso Y ahorita En el reencuentro Que te contaba Pues van a estar Varias allí Conversando precisamente Sobre esto Y varios invitados A vivir la experiencia Qué lindo escuchar La receptividad Y todo lo que podíamos Hablar de esta Entre paréntesis Revolución del coaching Que cada vez La gente Se está atreviendo más A tomar sesiones A tener consultorías A amigarse más Con todo lo que es El coaching Y ustedes lo tienen Muy desarrollado En Colombia Porque yo la sigo Por Instagram Y sigo Lo que están haciendo De hecho Que bueno Ahora el 27 de octubre Hay un taller De afrontando desafíos Y qué sabes De los entornos En el ambiente Exacto Cuéntenos un poquito De esto también Bien Es muy importante Resaltar Sandra Que todos los capítulos De ICF De Latinoamérica Nos hemos unido Para aumentar Esa credibilidad Y esa visibilidad De ICF A nivel Latinoamérica Y ese evento Que estamos promoviendo Para la semana que viene Precisamente Es producto Del esfuerzo De los capítulos De Latinoamérica Y estamos orgullosos De esa iniciativa Muy muy contentos Tenemos magníficos ponentes Para la semana que viene No se lo pueden perder En nuestras redes sociales Pueden verlo En nuestro canal De Instagram De ICF Colombia Y Sandra Sabes que Quiero rescatar Algo muy importante Por favor Sí Sí, sí Te escuchamos Acerca de ICF Y las organizaciones Les cuento que este año ICF estrenó la membresía Para organizaciones ¿Qué quiere decir? Que hoy en día No solo coaches Pueden pertenecer a la Federación Internacional de Coaching Sino que las empresas También pueden tener membresía ¿Y eso qué significa? Significa muchísimas más oportunidades Para nuestros coaches certificados Y credencializados Ya en Colombia Tenemos el primer miembro organizacional Se trata de una empresa gigante Tecnológica Que pues en este momento No tenemos autorización Para nombrarla Pero Está de nuestros invitados Para el reencuentro Es de nuestros primeros invitados Para el reencuentro El 5 de noviembre Y nos llena de orgullo De emoción Acercarnos a ello Y conocer que tienen Una gran comunidad De coaches internos Que están muy interesados En saber más de ICF Así que esto Se vislumbra Maravilloso Porque quiere decir Que vamos a crecer Muchísimo más A nivel mundial De mano De las organizaciones Realmente Lo que estás diciendo Betsy Es un camino Que se abre Inmenso Y que sean Que tengan este privilegio Realmente es un honor Y me imagino Cómo se deben sentir Ustedes Como representantes Y cara visible De ICF Colombia Porque realmente Es algo muy novedoso Lo que están comentando Así que bueno Los felicito La felicito Felicito a ICF Por esta apertura Y por esta mirada Que tienen Esta visión A largo plazo Que era que Habíamos empezado Conversando De esta visión Así que Betsy Volvernos a comentar esto Que ya Ya no solamente Son coaches Sino que son empresas También Los que son Miembros de ICF Que linda noticia Excelente noticia Para compartir En la página De la ICF Global La dirección Es CoachingFederation.org Dejé Hay una sección Que se llama Coaching in Organizations Algo muy importante Nuestra página Internacional De ICF Tiene un seleccionador De idiomas Así que Que no te intimide Que llegues a la página Y veas todo en inglés Porque si vas con tu mouse Hasta el final De la pantalla Vas a conseguir Seleccionador de idiomas Puedes leer todo En tu idioma Favorito Busquen la sección De coaching En organizaciones Para que vean Cómo se benefician Las organizaciones Que deciden Afiliarse A ICF Las invitamos Los invitamos A todas las organizaciones De Colombia De Argentina Que se asocien Claro que sí Cordialmente invitados Porque se pueden beneficiar De estar muy Pero muy cerca De coaches profesionales De coaches certificados Y además de eso De contenido de valor La oportunidad De hacer networking Con otras organizaciones Afiliadas Y no sabes La cantidad de oportunidades Que se abren allí Excelente Lo que estás comentando Es una puerta Es una llave Muy muy importante Así que Las vuelvo a felicitar ¿No? Y realmente Sí Están haciendo mucha Hay una movida Muy importante En Colombia Y realmente Yo que las vengo siguiendo Me gustaría Que dejen también Cuál es su Instagram Para que la gente De Argentina Pueda seguir Y ver los vivos Que hacen Y los invitados Que tienen Así que Nos comparten Un poquito Las redes Claro Claro que sí Pues aparecemos Como ICF Colombia En LinkedIn En Facebook Y en Instagram Y también En nuestra página YouTube ICF Colombia Nos invitamos A que nos sigan También Porque a raíz De todo este tema De la pandemia Comenzamos a hacer Un espacio muy bonito Que se llama Conversaciones del alma Y como su nombre Lo indica Son conversaciones del alma Con los coaches Internacionales Es que todos seguimos Y que nos inspiran Y que nos inspiran Y conocemos allí El alma de ellos Y ha sido precioso Este espacio Es en la zona Precisamente De la creatividad En el momento De la pandemia Y allí también Estamos promoviendo Nuestro evento Del reencuentro Y cada una De las cosas Que hacemos Y tenemos Varios espacios En ICF Colombia Webinar Por ejemplo Hoy hubo uno Que se llama El Ser Coach Que lo dirige El equipo De conexiones estratégicas Liderado por Inés Donde lo que hacemos Es acompañar a los coaches A contestar La siguiente pregunta ¿Soy coach Y ahora qué? Sí, lo he visto Lo he visto En esta parte Estamos también Haciendo un magazine Muy chévere Una vez al mes Que lo lidera Nuestra querida Betsy Anciani Donde lo que hacemos Es darle bienvenida A los miembros nuevos Y contarles Qué está pasando A nivel nacional E internacional En ICF Qué viene para nosotros Prepararnos Y estar como En la jugada De herramientas De coaching De cómo presentarnos A las empresas Hay varios espacios Preciosos Que estamos llevando A través de nuestras redes De Zoom también Como les decía Webinar Donde lo que hacemos También es mostrar A nuestros coaches Tenemos un logo En ICF Para nuestros miembros Que se llama Talentos ICF Y porque Garantizamos Completamente El talento De nuestros miembros Porque están preparados Y dedicados Con alma y cuerpo Con todo el corazón A ser coaches Profesionales Entonces Esas son algunas De las cosas Que les podríamos contar Doy fe Porque yo la sigo La sigo A ICF Colombia Por eso Tenía esta curiosidad De dar con ustedes Y enseguida Enseguida Se han puesto A disposición Hemos generado Hemos generado Hemos generado un Zoom Y dijeron Presente Así que realmente El valor El valor de la palabra El valor de la humildad El valor de la presencia Desde mi lugar Se los súper agradezco Porque realmente Es algo Para mí era un desafío Y como las Las miro Las sigo Y las admiro También Era muy importante Como coach Tenerlas en mi programa Y siguiendo un poquito Con todo esto Me gustaría un poco ¿Para qué sería importante Para los coach Hoy estar en ICF? Que lo digan ustedes ¿Para qué? El para qué famoso Desde el coaching Les puedo decir Por experiencia propia Terminé Mi certificación Como coach Y en la misma escuela Me dijeron Necesitas estar En ICF Y así lo hice Busqué mi capítulo ICF Colombia Y allí me di cuenta ¿Qué pasaba después? Soy coach ¿Y ahora qué? Podía partir Con otros coaches Que ya tenían Más experiencia Más trayectoria Podía ver Las diferentes especialidades En los que ellos Estaban aplicando El coaching Y aprendí mucho De su trayectoria Fueron mi modelo De inspiración Y cuando perteneces A ICF Estás en una comunidad De personas Que tienen todos El mismo interés Por hacerlo bien Por cumplir Un código de ética Por ejercer Maravillosamente Unas competencias básicas Que respaldan Nuestra profesión Entonces ¿Por qué pertenecer A ICF? Porque vas a estar En casa Vas a estar Con otra persona Y es verdad Estás en casa Estás en casa Eso Cuando estás En ICF Como coach Estás en casa Y no hay fronteras ¿No? Es como esta sensación De que no hay fronteras De que todos Nos abrazamos Hay espacio Para conocernos Para tener tiempo Para encontrarnos Con otros Que están en otros lugares Y realmente Y realmente Es muy rico Esto Y acá viene Mi pregunta También Desde lo personal ¿No? A ustedes A nivel Del rol Que cada uno Ocupa Si Linkean Con alguna experiencia Que recuerden Que Que la tengan guardada Como algo Que les haya llamado La atención O les haya emocionado Desde el lugar Que están ocupando hoy Y la quieren compartir Yo te escucho Y mira Lo primero Que se me atravesó En el corazón Es lo que te estaba diciendo Ahora De las conversaciones Del alma Yo creo que Allí he tenido La oportunidad De conocer El alma Y la vida De varios coaches Internacionales Y nacionales Que nos están Marcando el camino Y eso Para mí Es el gran regalo Que he recibido En ICF Yo creo que De todas maneras Cuando estamos Desde el liderazgo Que estamos haciendo En el equipo de ICF En las personas Que estamos conociendo Los aliados Que están llegando Y también El desarrollo Del liderazgo propio Que estamos ejerciendo Cada uno de nosotros Es un regalo Que se queda Guardadito En el corazón Porque nos desafía Y nos lleva A otro nivel Y nos permite Darnos cuenta De que somos capaces Cuando hacemos Las cosas Con pasión Con amor Y sobre todo Con mucha claridad Qué lindo Escucharte Sonia Pensi Algo que vos Recuerdes Que te haya tocado El alma El corazón Y que bueno En esta En este estar Con ICF Lo recuerdes Lo recuerdes Como algo Que te haya emocionado Lo podemos compartir Claro Claro Mira Yo soy como la canción Yo quiero tener Un millón de amigos Qué lindo Bueno Y eso es lo que Esto es lo que sucede ¿No? Sí Resulta que nosotros Todos los años Tenemos la semana Internacional Del coaching La última semana Internacional Se celebró En más de Treinta Idiomas Había Una infinidad De eventos No te alcanzaba La vida Para disfrutar De todos los eventos En diferentes idiomas Diferentes temas Muy interesantes Tuve la oportunidad De inscribirme En varios De los eventos Y poder conocer Coaches De otras latitudes De otros países Y no solo eso Sabes que Haber dado un paso Adelante Y decir Yo quiero ser líder De ICF Colombia Yo quiero formar Parte de la junta directiva Me dio la oportunidad De participar En un evento Muy lindo Que se llama El GLF O el Global Leader Forum Y allí quedé maravillada Porque pude compartir Con coaches De Hong Kong De Australia De Londres Y me pareció Tan enriquecedor Ninguna duda Hermoso No solo fue Encontrarnos allí Sino que Oye Dame tu perfil De LinkedIn Conversemos Y se han generado Conversaciones Poderosísimas Una Una de las líderes De ICF En Francia Dijo Yo quiero visitar Colombia Invítame a una De las reuniones Que tengan por Zoom Entonces Eso me toca el alma Eso Eso que podamos Que no somos coaches En Colombia No Que somos coaches A nivel global Y que podemos Compartirlos Unos con los otros Pero también Tengo que rescatar Que hay una Una apertura De ustedes Y una mirada De disponibilidad Permanente Y levanto la mano Y digo Es así Porque cuando Me contacté Con ustedes Enseguida Pusieron a disposición Se entregaron Pusieron cuerpo Alma Corazón Y estamos acá Conversando Y para mí Esto es Este Es un placer Al alma Y yo digo Que el agradecimiento Es la memoria Del corazón Entonces Esto es lo que Les quiero dejar Porque realmente Estar conversando Desde Colombia Y contando Todo lo que Ustedes están haciendo Es una experiencia Hermosísima Para mí Como coach De Argentina Y habiendo tenido Una pasantía Muy breve En membresías Hace un par de años Cuando ingresé Como coach Así que realmente Escucharlas Es un placer Al alma Gracias Sandra Sí, hola, hola Les escucho Sí Sí, Sandra Y recuerda Que estamos estrenando Una nueva competencia La primera Que es Enbodies the coaching mindset Encarnamos La mentalidad Del coaching Y parte De esa mentalidad Coaching Es ser abiertos Flexibles Y por eso En mi caso En particular Disfruto mucho Esta apertura Y poder estar hablando Esta noche Contigo Con Sonia Y tú Que estás en Argentina Nosotros desde Colombia Y tanta gente Que nos están escuchando En este momento Me parece fabuloso No, no Realmente para mí Es Vuelvo a repetir Es Es bárbaro La conexión Ver cómo le brillan Los ojos Cuando hablan La emoción Con que están Haciendo las cosas Y sobre todo La pasión Con que abrazan El coaching Así que Realmente Es algo Que sí quería Que transmitir A la audiencia Y sí quería Compartir con ustedes Esto Así que estoy Feliz de la vida Y hay una pregunta Que sí La tengo que hacer Porque tiene que ver Con el nombre Del programa Así que bueno Las invito A Bueno ¿Qué hay más allá De la mirada hoy? De Betsy Anciani Y ¿Qué hay más allá De la mirada hoy? De Sonia Esperanza Díaz Gaitán ¿No? Un poco Parafraseando El nombre del programa Adelante Son Qué buena pregunta Sí No Yo siento Que más allá De Más allá De mi mirada Está Está el impacto Que podemos ocasionar Ese 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 Días Para hacer Lo que estamos Haciendo Y ser Quienes Estamos Siendo Más allá De la mirada Está eso Que al cerrar Los ojos Nos hace Como Erizar La piel Y nos hace Dar movimientos Que antes Quizás No sabíamos Que podíamos Dar Más allá De la mirada Está eso Más grande Que nos contiene Y eso Que nos mueve Para dejar Un legado En el mundo Qué lindo Qué lindo Escucharte Sonia Hermosísimo Lo que nos decís O sea Mira Qué linda Mirada Hermosa Y la estamos Compartiendo Hoy esta mirada La estamos Atravesando También con los oyentes Así que Es hermoso Betsy Qué hay más allá De la mirada De la mirada De Betsy Hoy Más allá O más acá Como quieras Desde que llegué Al mundo Del coaching Yo dije Qué delicia Esto Deberíamos Todos vivir En modo coaching En escucharnos De verdad En hacernos Preguntas Poderosas A cada rato En dejar Dejar a un lado El juicio En dejar A un lado En que a veces Queremos brincar A saltar A dar un consejo Cuando nadie No los ha pedido Entonces Más allá De la mirada Yo sueño Con que Cada día Nos acerquemos Más A esa mentalidad De coaching Que nos escuchemos Más Pero que nos Escuchemos Con el corazón Con los ojos Con todo el cuerpo Porque Oye Hay tanta Tanta persona En el mundo Con necesidad De ser escuchada Me han pasado Cosas No me alcanza El tiempo Para contarte Pero me han pasado Cosas que me revelan Eso Necesitamos Ser escuchados Y el coaching Nos da esa herramienta La escucha activa La pregunta Poderosa Eso es lo que yo veo Más allá de la mirada El coaching Como un estilo De vida Es cierto Es cierto Estamos transitando Esta nueva etapa Que tiene que ver Con esto Bueno Desde mi lugar A ver Un corazón enorme Porque estoy Hiper agradecida Feliz Feliz De De tenerlas De verlas De ver como Le brillan los ojos Cuando hablan Del compromiso Que están asumiendo Desde el lugar Que están ocupando En ICF Y de haberlas Conocido Y haber entrado Un poquito En la vida De ustedes Así que estoy Feliz de la vida Y bueno Y me gustaría Que dejen Algún mensaje Para todos los Coach Y para Para Argentina Desde Colombia Y cuál sería El mensaje Que quisieran Compartir Si Bueno Me permito Tomarme esta Atribución Si quieren Dejarnos Algún mensaje Y bueno Y las redes Para que Toda la gente Desde Argentina La Siga Querida Betsy Querido Coach Que estás Viendo Que estás Escuchando Este programa Por favor Te invito A entregar Lo mejor De ti Tienes una Una gran responsabilidad En tus manos Escucha con el corazón Y esa persona Que acudió a ti En busca De ayuda Por favor Entrégale Lo mejor De ti Ayúdalo A brillar Acompáñalo A brillar Tienes La gran Oportunidad De hacer de este mundo Un mejor lugar Para vivir Qué lindo Betsy Bueno Yo les podría Decir Que Que si A todos ustedes Si son coaches Primero Que si se han formado En una escuela Que tiene toda la rigurosidad Y lo mínimo Para ser coach Ha llegado el momento De agremiarse Ahí CF Y comenzar tu carrera Obteniendo tus credenciales Eso te va a dar De alguna manera Un soporte Muy importante Y una línea Un camino Que seguir Para llevar tu coaching Al siguiente nivel Para hacer Lo que Betsy Está diciendo Entonces Que es Acompañar Con el alma Y con el corazón Comenzando Por nosotros Siempre Todo arranca Por nosotros Yo creo Que el coaching Aparece En nuestras vidas Pensábamos Que era Aprender a hacer coaching Para acompañar A los otros Pero creo Que aparece Es para nosotros Para pulirnos A nosotros Y mejorarnos Para acompañar A nosotros Para que suceda Lo que tenga Que suceder Así que La invitación Es el mensaje Es con altura Con altura Si has decidido Si has elegido Con todo El deseo De llevarlo Al siguiente nivel Una gremiación Como ICF Te va a dar Soporte Te va a dar Una línea Un camino Y vas a poder Estar haciéndolo A nivel mundial Y te vas a comprometer Que esto es un compromiso De por vida Entonces ahí estamos Con las puertas abiertas Para lo que necesites De alguna duda O algo Ahí estamos Para apoyarte Y por ahora Invitarlos Al reencuentro El 5 de noviembre Aquí en Bogotá El 5 de noviembre Es cierto Que va a ser A todas luces ¿No? Así que bueno Va a ser precioso Sí Me imagino que sí Porque va a ser Un momento único Y es un momento Que ya lo vienen Visualizando Y va a ser algo Hermoso Para ustedes Así que Desde mi lugar Mis felicitaciones Por todo el camino Que se recorrió Y que están recorriendo Y el lugar Que están transitando Así que mi admiración Es un placer Haber conversado Con ustedes Desde Argentina Y abrir un poquito Esta ventanita De lo que está pasando En Colombia Y verlas a ustedes Tan felices Y tan comprometidas Con lo que hacen Realmente Mis felicitaciones Muchas gracias Sandra Muchas gracias Por este espacio Tan bonito Me siento muy contenta Me siento muy feliz De estar acá Estar acompañada Por Betsy Ha sido genial El camino Que estamos recorriendo Y gracias Sandra Por ver lo que ves En nosotros En nosotras Aquí en el capítulo Gracias por esa mirada Por ver más allá Como dice tu programa Más allá de tu mirada Con tus sentidos Así que Aquí también vas a quedar Colgadita en el corazón De nosotros Y en el mío también Así que desde mi lugar Les agradezco mucho Muchos éxitos Y simbólicamente Les mando una llave Así que Les mando simbólicamente Como una metáfora Una llave Para que sigan Abriendo más puertas Y que tengan Un hermoso lugar En esta vida Que nos tocó vivir Así que Les dejo un beso Muy muy grande Les agradezco Este espacio Y este lugar Y el compromiso Que han asumido Con Más allá de tu mirada Muchas gracias Sandra Muchísimas gracias Bueno Repitamos de nuevo Las redes Así ya cerramos Con ICF Colombia Vamos a repetir Las redes Para que Los oyentes Puedan contactarse Y seguirlas ¿Sí? Repetimos las redes Sí En Instagram En Instagram En todas las redes Aparecemos como ICF Colombia En todas En Instagram En LinkedIn En YouTube Busquen nuestra página Que allí tenemos colgados Los diferentes videos De los eventos Que hemos realizado Y de los que están Por realizar Facebook también Y de los que están Por Y los que están Por realizar También los vamos A ir colgando allí Perfecto Bueno Les comento A todos los oyentes Que las estamos Agradecidas Y muchas gracias Sonia Esperanza Díaz-Gaitán Presidente de ICF Colombia Y Betsy Anciani Directora de Membresías Y de Credenciales De ICF Colombia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video